qué tal bandita cómo andan ya andamos de regreso nuevamente en esta ocasión pues vamos a cambiar los amortiguadores a mi gti ya que trae estos hechizos a vástago corto ya tenía tres años con ellos y pues ya dieron lo que tenían que dar los de otras eran vástago normal pero ya también ya están muy dañados y pues el gti es literal como la imagen así se sentía así que estos fueron los que compré fueron los marca np los cuatro en vástago corto son los traseros y vamos a probar esta marca los que había encontrado pues eran los np y los ag shocks pero corté por esta marca y pues vamos a ver cómo funcionan y qué tal queda el gti ya con sus nuevos amortiguadores así es como se miran los amortiguadores delanteros pues a darles a quitar los delanteros pues bueno ya quitamos el primero comparamos y si está un poquito más largo el vástago a como los traía yo originalmente a ver si no queda un poquito más alto no sé qué tanto afecte pues como ya es costumbre pues aprovechar para darle una lavadita el interior así quedó ya lavado y con su amortiguador nuevo y ahora la parte trasera este es más rápido porque solo es quitar el amortiguador igual también dándole su lavadita para que tenga mejor presentación y pues éste fue el resultado ya cambiamos los cuatro amortiguadores y pues de la altura quedó igual no quedó ni más chaparro ni más alto bueno pues esto fue todo en esta ocasión espero les ha gustado espero sus comentarios sus sugerencias y quieren algún vídeo en especial y pues no olviden darle like y compartir y suscribirse nos vemos a la próxima gracias bye por eso